Señala a Luis Miguel Barbosa de burlarse y lucrar con la tragedia de la pareja Alonso Moreno Valle. Mediante una carta pública, Marta Hidalgo, madre de la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador justicia y el esclarecimiento del accidente aéreo en el que murió junto con su esposo el exsenador Rafael Moreno Valle Rosas el pasado 24 de diciembre. La misiva también arremete en contra Luis Miguel Barbosa Huerta, ex contrincante político de la panista y quien sigue buscando llegar a casa Puebla a través de Morena, al señalar que tiene las manos manchadas de sangre y, pese a ello siga con pretensiones de gobernar la entidad. La madre de la ex panistas también cuestiona al Movimiento Regeneración Nacional por promover a quien generó odio y enfrentamiento entre los poblanos. ¿Cómo es posible que el señor Barbosa haya declarado que se era uno de los magnicidios en México y no se le haya iniciado investigación ante esa aberrante afirmación? Se líe en la carta. La misiva publicada en el Sol de Puebla y dirigida al presidente de la República, la secretaria de Gobernación y dirigente nacional de Morena, acusa a Barbosa de burlarse y lucrar con la tragedia al declarar casualmente un día antes del anuncio de la Reserva de la Información, que fue el destino, la fatalidad fuerzas que no podemos explicar, las que provocaron la muerte de la de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, lo que me dio la oportunidad de competir por casa Puebla.